Muy buenas a todos, soy XtDX y bienvenidos a un nuevo vídeo más, vale, como bien sabéis la semana pasada empecé una serie la cual consistía en hacer pues un poco de PvP durante una hora en Skywars y lo que sacase lo metería en un vídeo, así que dicho esto, 4.000 likes es mucho, pero sí, para más y nos vemos en el siguiente vídeo, disfrutadlo mucho y chao chao, recordad que son así y que está el capítulo 1 en la descripción y ahora sí que sí, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!